Hola, ¿qué tal? Les saludo a Juan Diego Córdoba. Esto es Telediario al Minuto. La Defensoría de los Habitantes planea echarse abajo la resolución de la SUTEL, que intenta liberar las tarifas de Internet móvil y telefonía. En cuestión de 10 días, la SUTEL analizó 10,391 observaciones sobre la liberación de las tarifas telefónicas y redactó las 173 páginas de su resolución, que dictamina la libertad de las operadoras de establecer sus propios precios por telefonía e Internet móvil. En esa extraña rapidez para resolver un tema complejo, se basó la Defensora de los Habitantes Montserrat Solano para impugnar dicha resolución, que podría dejar al costarricense desprotegido ante las tarifas celulares. Esta posición de SUTEL, de declarar la competencia efectiva, la recibimos con sorpresa, pues precisamente en noviembre del año 2016, la propia SUTEL había declarado que aún no se daban las condiciones para declarar estos mercados en competencia. Según Montserrat Solano, en el país no hay competencia de mercado en telefonía, sino un oligopolio controlado por tres operadoras, que juntas podrían inflar los precios de los servicios celulares. Recuerde que estamos disponibles para interactuar con ustedes a través de nuestro Facebook y Twitter, encuéntrenos en como Multimedios CR, a mí me pueden encontrar en Twitter como Córdoba-JDiego. En una hora más, venimos con más de Telediario al Minuto.